Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un problema muy común que muchos suscriptores me indican sobre los problemas eléctricos que se puede presentar al momento de instalar un grabador ¿Qué sucede? Llegamos al momento de instalación, viene el cliente y te indica Yo necesito poner por ejemplo en la oficina, vas a poner el grabador, vamos a suponer que vamos a hacer compoe, las cámaras que sean cámaras HD y llega el momento de instalarlo, nosotros lo que hacemos muchas veces es comenzar a comprar pero sin tener ningún tipo de conocimiento técnico ¿Qué quiero decir? Vas a comprar una fuente conmutada y si quiero de 10 amperios usando los dedos para ver si funciona o no funciona o pides de 12 amperios, pides de 20 amperios, de 30 amperios, vas y compras una regleta, una extensión y comienzas a conectar todo y no es lo mismo el consumo, porque vamos a hablar de consumo, el consumo de 8 cámaras, que 12 cámaras, que 16 cámaras que un DVR que es el soporte de 2 discos duros o un disco duro, una cámara que te consuma de lente fijo o una cámara con movimiento entonces, cuando ya te llega el momento, tú te has puesto a pensar por qué instalas las cámaras, está el DVR, según tú, está todo bien instalado pero llega la noche y te comienzan a salir rayas, no se ve bien en las rayas, o te dicen que los LED tienen 15 metros, 10 metros y no ves, casi no ves eso se debe a porque tú no has calculado el consumo, el amperaje y el cableado que viene eléctrico dentro de la instalación de la casa o de la empresa, ¿qué quiero decir? el número de cables, normalmente el cable que están hechos en las casas, en las empresas el técnico eléctrico cuando las construyó, puso un número, ¿qué quiero decir? que para las iluminaciones utiliza el cable número 16 ¿no es verdad? tú vas a la ferretería o a, dices, denme un cable número 16, ¿pero qué estás hablando? estás hablando que lo máximo que va a poder soportar ese cable es 10 amperios si eso los toma corriente, normalmente tú lo vas a poner, normalmente lo colocas en un cable número 14 que es 16 amperios, para lo que son las lavadoras, todas esas cosas, el ingeniero eléctrico te puso el número 12, que es 20 amperios, si es para hornos, te puso el número 10 quiere decir que en tu caso, entre empresas, existen diferentes terminales, como un árbol el terminal, donde tú ya vas a conectar, es el enchufe, ¿no es verdad? lo vas a tener toma corriente va a tener diferentes diámetros de o grosor de cable, y de ahí está relacionado, es al amperaje y al bateaje, entonces, los toma corriente que normalmente uno lo compra en las electrónicas, ¿no es verdad? nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador siempre lo vamos a encontrar de 15 amperios de 15 amperios, y hay unos especiales de 20 amperios tienes que tomar en cuenta que el toma corriente va a ser de 15 amperios ¿no es verdad? ¿por qué hago énfasis en esto? porque es ilógico que tú compres y gastes mucha plata en una fuente conmutada de 20 amperios, o de 30 amperios si lo máximo que te va a soportar te toma corriente es de 15 ojo, es de 15 amperios entonces, como que no es muy lógico estás desperdiciando recursos y dinero por eso que tú dices no, yo he colocado 8 cámaras he colocado una fuente de 30 amperios y me da lo mismo que una fuente conmutada de de 12.5 o de 10 amperios ¿por qué se me ve igual? yo esta pregunta yo me hacía antes ¿por qué? yo instalaba las cámaras le ponía 30 amperios una fuente y me daba cuenta que daba lo mismo en rendimiento que una de 12 ¿a dónde radicaba la diferencia? en el amperaje en el bateaje bien, en los enchufes ¿no es verdad? en los enchufes siempre van a ser de 15 amperios en este caso nosotros utilizamos 120 voltios si tú ves aquí te va a decir 120 voltios 15 amperios hay otros que también te permiten llegar hasta 20 amperios las regletas normalmente las vamos a encontrar es de 15 amperios si tú te das cuenta todo es de 15 amperios entonces si yo tengo por ejemplo un DBR de un disco duro perdón un DBR con un disco duro normalmente me viene una fuente de 2 amperios si tengo de 2 discos duros viene de 4 amperios y así sucesivamente yo puedo colocar una fuente conmutada vamos a hablar más de la fuente conmutada y la fuente conmutada me dice que es de 12 voltios 12 amperios 12 amperios y eso a su vez me dice que el consumo que él puede darme como máximo es 145 watts entonces si yo sé que el cable me dice que es número 14 viendo la lámina anterior el número 14 me está indicándome que son toma corriente este es el estándar el estándar de los edificios el número 14 entonces me dice el número 14 es de 16 amperios entra aquí llega al toma corriente el toma corriente es de 15 amperios como ya vimos el enchufe es de 15 amperios la regleta es de 15 amperios entonces tú lo máximo que puedes consumir es hasta 15 amperios y tú sabes que tu desvalabador utiliza 2 amperios ¿por qué esto es importante? porque muchas veces yo he oído donde clientes y dicen no reconoce el disco duro o se desconecta rápidamente una vez tuvo un problema la marca de agua con eso pero muchas veces es el amperaje o el batiaje ¿no verdad? entonces te dice consume 2 amperios y tu fuente conmutada en esta oportunidad dice 12 más 2 14 ¿cuánto te soporta la regleta? 15 amperios 15 amperios si yo hubiera colocado el grabador que se ha alimentado no por 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 esta fuente conmutada significa que hubiera sido de 10 ¿qué es lo que voy? el consumo una cámara lente fijo o sea en qué sentido digo que no se mueve no es que no se mueva se consume 8 watts una cámara con movimiento las PTZ en las grandes pueden llegar a 45 40 50 watts depende de los leds depende de algunos factores pero ese es el problema entonces haciendo un cálculo yo estaba pensando ¿no verdad? si yo tengo una cantidad de 8 cámaras el consumo es de 8 watts significa que me va a consumir 64 watts las cámaras el cable aproximadamente en watts hay un consumo una pérdida de 0.4 watt por metro si son 240 metros si yo divido 240 dividido para 8 aproximadamente le estoy dándole 30 metros por cable de promedio significa que son 96 watts esta pérdida de 10% yo le estoy colocando por el calor por lo que lo colocaste los balones ¿no es verdad? etc 10% significa que tú para colocar 8 cámaras usando 240 metros vas a necesitar 176 watts la fuente conmutada conmutada te dice que la de 12.5 amperes llega a 150 watts si te va a funcionar si te va a funcionar bien no vas a tener ningún inconveniente porque también estás dejando una pérdida de 10% puede pasar que en la noche se te puede haber algún tipo de raya porque no soporta el amperaje ¿no es verdad? entonces supongamos ahora 16 cámaras yo tengo consumo de 8 watts 128 ahora son 480 metros en más de una bobina ¿no es verdad? si yo divido para 16 cámaras igual son a 30 metros 192 pérdida del 10% son 352 si no lo hubiera tomado en cuenta la pérdida sería 320 entonces yo aquí ¿qué es lo que debo de hacer? debo de colocar dos fuentes conmutadas si yo le pongo en una sola fuente conmutada si sé que el consumo es de 352 a través usando Poe ¿no es verdad? 350 y yo le pongo una fuente conmutada de 150 capaz es probable que no me prendan algunas cámaras yo voy colocando llego a la cámara a 9 ya se ve horrible con esas rayas pongo en la cámara a 10 capaz que no prende ¿no es verdad? entonces lo que yo tengo que hacer es dividirlo en dos fuentes conmutadas de 12.5 amperios o sea si te das cuenta las fuentes conmutadas lo que puedes comprar máximo es de 12.5 si compras la de 20 la que es 30 estás gastando dinero por un entonces ¿por qué? si es un análisis tenemos fuentes de 12 voltios y 24 voltios por ejemplo la de 12 voltios llega a 150 watts a 12.5 si yo hubiera comprado la de 20 amperios es 240 watts pero recordemos que todos los componentes solamente soportan hasta 15 amperios entonces sería una desperdicio de plata colocarlo de más si no va a dar sería un mal cálculo ¿no es verdad? y esto es muy bueno que me parece interesante compartir cuando ustedes al medidor de luz medidor eléctrico ya sea de la casa normalmente te va a llegar es un cable número 6 que llega 80 amperios del medidor te llega a la carga de panel de cargo o sea bien los breakers que llamamos aquí en el ecuador que es un cable número 8 con 55 amperios y de aquí comienza la subdivisión dependiendo normalmente como les comento la iluminación ponen un cable número 16 10 amperios lo que son los focos ya sea el foco para adentro interior exterior los toma corrientes le coloca un cable número 14 15 amperios como habíamos entonces esto viene a ser la parte de terminar entonces que quiero decir para concluir que en las casas en las empresas normalmente tú vas a encontrar son cables número 16 es suficiente que compres una fuente si vas a utilizar un cálculo ya sabemos que vamos a usar un amperio por cada 30 metros vas a utilizar lo insuficiente es colocar una fuente conmutada de 12.5 que ya sabes que se te va a permitir llegar a hacer un consumo aproximado como habíamos dicho de 150 watts ya sabemos con 8 cámaras en promedio de 30 metros es muy importante la calidad del cable se hace por poder no es lo mismo un cable 100% cobre que un cable de los baratos disculpe que sea directo no es verdad que compras 60% alambre o en menos calidad entonces meten más baratos el cable meten menos calidad el cable significa que vas a necesitar más bateajes más watts para poder cumplir entonces yo te sugiero que este es un cable estándar si pones un cable 100% cobre vas a tener mejor vas a estar menos en fuente en fuente conmutada bueno igual que ustedes nosotros también instalamos vendemos les comparto mi whatsapp en la parte inferior si tiene consultas o dudas yo no soy ingeniero eléctrico pero me parece interesante nosotros como instaladores saben que tenemos que saber de redes de programación de de muchas cosas de electrónica no es verdad entonces poco a poco uno también se va capacitando no es verdad espero que les haya gustado saludos desde ecuador no se olviden de visitar mi sitio web ahí dejo también muchos feedback programas secretos y trucos chao saludos